Mi querido Chef Mariano, si se te puede llamar Chef, ya no estoy seguro, no sé si seas bailarino, no sé qué. Pero bueno, me tienes que preparar, bueno, de hecho, me tienes que decir a tu equipo que me prepare unos taquitos de lechón al vapor, estilo Aguascalientes, México, con toy y guacamolito que lleva este tipo de taco, ¿ok? Voy a estar esperándolo, Chef Mariano, perdón, Chef Mariano. Oye, ¿qué te pasa, gandaña? Si tú y yo somos amigos. Querida compi, mi querido carnalito, al famoso de lo que pida, pero especialmente si es nuestro amigo, y se trata de Capi, mi Capi, para ti y para toda la bandita tenemos tacos de lechón al vapor, estilo Aguascalientes, que viva Aguascalientes, que viva, que viva, que viva. Y ahora sí, nuestra lechón de miel. Viva Aguascalientes. Esta cocina huele delicioso, mi querido. Así es, mi querido Carlitos. Vean nada más, señora, se trata de estos taquitos de lechón, exacto, como lo decía, a través de una cocción de horno y después de vapor, y para acompañar un elemento tan famoso como el mismo lechón, que se trata del guacamole. No se imaginan el tributo que hay en Aguascalientes a esta salsa. Así es que en medio de este escenario, un homenaje a nuestro querido Capi, y también Aguascalientes, vamos a picar los ingredientes. ¡Vengan a nosotros! ¡Vengan a nosotros! Un saldovito, sazonador. ¡Ah, qué rico! ¿Que comienza en dónde, Compi? Pues en una especie... En un morterito. Ajá. Podría ser también molcajete. Ya, lo que te iba a decir. Y los entre dos muchachos. Siempre ajo acompañado de sal, ¿por qué, Compi Riff? Porque la sal va a ayudar a que se muela mejor. Sí, porque es abrasivo. Acá, Nijo, ¿qué significa eso, Patricio? Abrasivo es que lo desgasta, lo corroe. Bien, la fricción logra que se muela, que se triture mucho más rápido el ajo con acompañamiento, con ayuda de la sal. Ahí está. Me acordé de mi mascarilla de azúcar. Por ahí podría ir, por ahí podría ir con Pirri. Mientras tanto, una vez que se vaya trabajando, casi al puntito del final, al cuartito del final, va a agregar qué, queso, aceite de oliva, ¿ok? Y después de esto, chavos, vamos a hacer magia, ¿les parece? Sí. La magia está acá, porque el resultado, después de dedicarle un ratito a moler estos elementos, vamos a tener una especie de pastita, como la que está acá, de puré. Ahí nos va a acompañar ahora, ¿quién? Un toque cítrico, ay, con el limón. Qué delicia, viene para acá el limón. Y además de limón, viene un personaje muy popular, tanto en los escabeches, como también en los adobos. ¿Y se trata de quién, familia? De quién. Comino. De eso, de tomillo. Y ahora el chico de moda. Tomillo. ¿Quién será el chico de moda, mi querido Kiri? Comino. El comino. Exacto, comino. Vamos a agregar por acá, comino, tan solo estos ingredientes y tenemos esta especie de adobito. Y después, ahora sí, momento de apapachar a nuestro lechón, es decir, a nuestro capi. ¿De quién se trata? ¿Qué? Porque no le digas así. ¿Qué? Lo dijo de cariño. Está bien que ganó unos kilos en la luna de miel, pero no le digas así. Ahí va. Para ti, mi querido capi, con mucho cariño, va a empezar a sentir que lo masajeamos ahorita. Yo me sentí que estábamos todavía con grasos. Es como un muñeco vudú. Es un muñeco vudú. Ahorita el capi va a estar bien feliz. Mi capi, ahí va. Lo que hacemos es lo siguiente. Es colocar por todos lados este adobito, ¿ok? Por todos los rincones. Ahí es tu piecito, mi capi. Ah, venga, 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 venga. Ahí lo hacemos de esta forma. Una nalgadita. Muy bien. Después, por dentro también, que se le refresque el alma a este muchacho. ¡Ay! No, 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 tranquilos, tranquilos. Vamos por acá, porque ya que dejamos que el ajo. ¿Cómo huele esto, compirri? Espectacular. Impresionante. Huele riquísimo, señora. Vamos a hacer qué? Vamos a viajar hasta Aguascalientes y lo hacemos con ayuda de una charola. Ok. Colocamos aquí las piezas del lechón y después vamos a cubrir, porque tiene frío. ¿Con qué cubrimos, familia? ¡Aluminio! Con aluminio. Ya que estamos ahí, cubrimos con aluminio. Y ahora sí es momento, Daniela. Daniela, de que suba la temperatura. ¿A dónde nos vamos? ¡Al horno! Nos vamos directamente al horno. Nos vamos al horno. Ay, que alijo que está bien caliente mi copi. Aguas. Bien caliente. 180 grados, señora. Y una cocción, hasta eso no tan cortita, ¿eh? Este lechón se deja querer durante buen tiempo. A fuego lento tu mirada. 180, que es una temperatura media. No digamos que es bajita para nada. Pero sí lo dejamos ahí por lo menos dos horas. ¿Va? Acá, mijo. ¿Y en dónde está el vapor, chavos? ¿En dónde creen que está el vapor? Porque el nombre de esta receta es eso, taquitos de lechón al vapor. La cacerola. Ah, la cacerola. Acá está. Señora, ese es el antes. El después va a ser qué? Tener nuestro lechón ya bien deshebradito. Vean nada más qué decir. Así queda. Es importante. Así queda, mi querido Kiri. O sea, lo tienes que deshebrar, Kiri. Ah, bueno. Obviamente, pues sí. Lo vas a canar. Pues es que dijo así queda. Bueno, este muchacho necesita mucha ayuda. Mejor sé que aclararlo. Tiene solo. Ay, eso me pasa por preguntón. No, no, es cierto. A ver, aquí, muy importante. Sale de dónde? Del horno. Después de la cocción a 180 grados durante dos horas aproximadamente, ya que esté bien suave. Y lo va a deshebrar, señora. Y una vez que lo deshebre, lo va a colocar en una de estas vaporeras. Muy sencillo. Que todos tenemos vaporera en casa. Sí. Dos piezas. Si no lo tenemos todos, ¿qué hacemos? Cacerola, agüita y rejilla. Y muy sencillo, lo solucionamos. Exacto. Pero aquí mismo va el tono, ¿qué? Va el tono de la tortilla, papá. Para suavizar la tortilla. No, no, no. Exacto. Para suavizarla, pero además de eso, tenerla bien calientita. Vamos a dejar que cubra nuestro lechoncito por acá. Y vean nada más que me llenó. Porque luego se rompen las tortillas y no quedan así. Ahí no va a pasar eso, mi Kiri. Te lo prometo. Después, este muchacho tan famoso, no se imagina cómo lo quiere. Ah, es el crudo. Qué rico. El crudo. Tomate. Además, chile serrano. Después de chile serrano, que su cebolla. Y además de la cebolla viene el aguacate, copi. Importante, señora, acérquese, por favor. Denos este segundito para que vean. Si notan, este guacamole tiene como característica fundamental en aguas calientes. Sal y pimienta. Sal y pimienta, sí, por favor. Sal y pimienta. Pero además, ah, ¿quieres? Yo decía que las chocamos. Señora, muy importante. Tiene este tono mucho más líquido, más ligero que ese guacamole para acompañar este lechoncito. Y para terminar, que su cilantro, eso sí, al final ya bien picadito. Y es el momento de presentar esta receta, homenaje para nuestro capi y también para aguas calientes. ¡Arriba, aguas calientes! Oye, qué rico se ve. A ver, déjame. Chicos, no me preocupa. Sí. Huele igual que Balú. ¡Ay, ya! No, no, no. No me pierdo, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero yo me llevo bien con este muchacho, Diego, yo, 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 con todo cariño. Está viendo feo, eh. Es que se puso a llorar ahorita. ¡Ay, es un lechón! Se puso rojo, se puso rojo. Es parte de mí. Le digo, cálmate, Balú, cálmate. Solamente un lechón. Ahí está. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Deja que el amor sea sol y te acaricie, y te acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.